Hola y bienvenidos a Otopase. Cada vez contamos con un mayor número de jugadores en el extranjero. Algunos se emigraron desde muy chicos, mientras que otros vivieron toda su vida fuera del país. De los que habitualmente se habla en los diferentes medios de comunicación, tenemos al jugador de la gente, Cristian Benavente, Jan Luca, Respeta Lapadula, Jason Martínez y el nuevo promocionado, Percy Prado. Sin embargo, existe otro grupo que pasa casi desapercibido, a pesar de que se mantienen en Europa hace muchos años. Pensé que su nombre era Brian, pero en una entrevista que le hicieron vi que le decían Brian y no hizo ninguna corrección, así que queda como Brian Reina. Sus primeros pasos en el fútbol los dio en el Sport Boys del Callao en el 2013. Después pasó a la Academia Cantolao, en donde con tan solo 17 años, tuvo la oportunidad de disputar la finalísima de nuestra pintoresca Copa Perú. Lamentablemente, el equipo Delfín no logró el objetivo frente al defensor Lavocana. Todo su talento lo demostró en el sudamericano Sub-17 con JJ Ori. Al equipo le fue horrible, no ganó ni un solo partido, sin embargo, individualmente al 10 peruano le fue relativamente bien. Lo vieron ojeadores del Mallorca. A mediados del 2016, arribó España solo para pasar una prueba. Finalmente, terminó convenciendo y firmó su contrato. Obviamente, en un principio pasó por los juveniles, hasta que llegó al primer equipo, el cual se encontraba en la segunda B, o sea, la tercera división. El Mallorca salió campeón y logró el soñado ascenso. El peruano aportó con algunos minutitos, pero no terminó la temporada. En busca de ganar mayor continuidad, pidió ser cedido a préstamo al Toledo de la misma división. Parece que fue una decisión apresurada, debido a que el equipo dueño de su pase retornó a la Liga de las Estrellas para la temporada 2019-2020. En su nuevo club, tampoco llegó a tener mucha participación. Después deambuló por diversos clubes de la segunda B, siempre en calidad de préstamo. En el Alcoyano, sí le fue muy bien. Diputó 30 partidos, 17 de ellos como titular. En el club Baracaldo, dio su primer grito de gol en Europa. Para la segunda mitad de la temporada 2019-2020, solicitó ser cedido a las Rosas de Madrid, en donde ha tenido un arranque muy prometedor. Marcó su segundo tanto y en sus primeros 9 juegos, salió como titular en 7 de ellos. Ahora, después de tanto floro, lo que muchos de ustedes se deben estar preguntando es, ¿Cuáles son sus características de juego? Distintos portales de información lo presentan como un delantero rápido, definidor y habilidoso. Bueno, esa más parece la descripción de Mbappé. Para mí, es el típico pericotero. Es un extremo con buena velocidad. Más que todo, vendría a ser un asistidor. No tiene mucho gol. Por ahí, intenta apoyar un poquito en la marca. También puede ser ubicado como enganche. En total acumula 7 presencias con la blanquirroja. 4 con la sub-17 y 3 con la sub-20. Si bien, muchos dirán que no sirve porque la mayoría de su carrera la ha pasado en clubes de tercera, recordemos que su pase todavía le pertenece a un club que se encuentra en la máxima categoría del fútbol español. Así que si tiene una buena temporada, en cualquier momento podría regresar a entrenar con su equipo de origen. Solo como comentario adicional, cuando lo convocaron a la sub-20, llamó la atención al ser el único futbolista que militaba en Europa. Brindó varias declaraciones. El titular fue el siguiente. Mi juego es parecido al de Jefferson Barfán. En realidad, quiso decir que tenía un cambio de ritmo similar al de La Foquita. Alessandro Burlamaki. De madre peruana y padre brasileño. Nació en Lima, pero al poco tiempo se mudó con toda su familia a radicar en España. Tiene tres nacionalidades. Española, brasileña y peruviana. Juega en las divisiones menores del español de Barcelona. Disputa la Liga Nacional Juvenil. Fue parte del muy buen equipo de Carlos Silvestri. El cual estuvo muy cerca de clasificar al Mundial Sub-17. Si no fuera por el controvertido resultado entre Argentina y Ecuador. Para los que no la recuerdan, los invito a renegar conmigo. Se jugaba la última fecha del hexagonal final. No sé cuál fue la razón por la que los encuentros no se disputaban en simultáneo. Para evitar este tipo de especulaciones. Perú ya estaba en el Mundial tras vencer a Uruguay. Para que la blanquirroja quede fuera en el último duelo del torneo. Ecuador, que no había ganado ni un solo partido. Debía vencer a una Argentina recontra clasificada. La cual no había perdido ni un juego. La diferencia debía ser de tres goles. Y bueno, como el fútbol es tan impredecible. Justo nuestros vecinos del norte ganaron por una diferencia de tres tantos. Cosas del Orinoco. Que tú no sabes, ni yo tampoco. En sus conciencias quedará. Volviendo al tema. Burlamaki juega en la primera línea del medio campo. Es una especie de volante mixto. Por ahí da buenas asistencias. Y ha marcado algunos bolsitos. Para los que nunca lo han visto. Su manera de jugar es similar a la del capitán del futuro. Claro que con un poquito más de criterio. A la hora de salir jugando con la pelota dominada. Después el sudamericano levantó la Copa Cataluña en junio del 2019. Este es un torneo oficial. Que se disputa entre todas las categorías de los equipos catalanes. En la final derrotó por penales con el juvenil B. Nada más y nada menos que al Barcelona. Juvenil. Esto le sirvió para ser promovido al juvenil A. Además tuvo la oportunidad de tener algunos entrenamientos con el equipo de primera. Como dato curioso. En el 2019 fue nominado por el diario inglés The Guardian. Entre los 60 futbolistas jóvenes más talentosos del mundo. Ojo a la restricción. Nacidos en el 2002. Dentro de la extensa lista. Podemos encontrar jóvenes promesas. Como Reynier ahora en el Real Madrid. Y Ovaini Reina del Dortmund. Ansufati del Barça. Entre otros. De no suceder nada extraño. Debería ser convocado para la Sub-20. Junto con varios compañeros de aquella selección. Buscarán su revancha en el sudamericano. Que en teoría debería jugarse en el 2021. Alexander Robertson. Tiene cuatro banderas. Escocesa por sus abuelos paternos. Peruana por su madre. Nació en Australia. Y vive en Inglaterra. Debido a sus múltiples contactos e influencias en Inglaterra. El señor Solano fue el encargado en contactarlo. Para ver la posibilidad de que participe en el sudamericano Sub-17 del 2019. Desafortunadamente Robertson lo choteó en una. El argumento fue muy parecido al que dio la padula. O sea quería jugar por Inglaterra. Ya que se sentía agradecido con el país. Al final los ingleses no lo convocaron al torneo clasificatorio. Para el mundial de la categoría. Fue llamado meses después. En reemplazo del jugador de Liverpool. Harvey Elliot. Quien había sido suspendido por insultar a Harry Kane. En su red social. Como el equipo británico no clasificó al mundial. Todo quedó en dos partiditos amistosos con la Sub-17. Aquí le fue bastante bien. Disputó ambos cotejos y aportó con dos pepas. Es un proyecto interesante. Juega con mucha regularidad en los juveniles del Manchester City. Además tiene buen promedio de gol. Es un volante ofensivo por banda. Típico jugador del viejo continente. Si bien en su momento rechazó a la Blanquirroja. Creo que por si acaso le podrían dar una llamadita para la Sub-20. Si bien es un interesante proyecto. Considero que en Inglaterra sobran los jugadores con esas características. En cambio para nuestra selección juvenil sería un tremendo aporte. Solo como dato curioso en el canal de YouTube del Manchester City. Tiene una entrevista junto a Gabriel Jesús. Ambos se encontraban lesionados y básicamente comparten sus experiencias. Para los que les interesa les dejo el link aquí arribita. En resumen como hemos podido observar existen jugadores que tranquilamente en un futuro podrían ampliar el universo de seleccionados. No nos quedemos dando vueltas en los mismos nombres como la Padula o Jean-Pierre Ritner. Solo es cuestión que la federación realice un exhaustivo proceso para encontrar posibles convocados. Tampoco considero que sea muy relevante que nunca hayan vivido en nuestro querido país o que tengan un castellano masticado. Si realmente tienen condiciones y principalmente muestran compromiso con el proceso, para mí es más que suficiente. ¿Y para ti? ¿De qué otros peruanos en el extranjero casi no se habla? Si deseas contenido netamente sobre fútbol internacional puedes darte una vuelta por autopase mundial. Te dejo el enlace al final del video. Y este video ya con 8 saludos. Tenemos a Maradona Habla, El Negro Garca, Kevin Zúñiga, El Mundo de Jaco y Fabri, José Vázquez, David Figueroa, Oscar Leandro Pérez y El Chico de Cabello Largo. Muchas gracias a todos por estar siempre pendientes al contenido del canal. Si deseas un saludo en el próximo video solo déjalo en los comentarios. Si te gustó el video regalame un like, no olvides suscribirte, seguirme en Instagram y animarte a ver más contenido. Bueno, eso sería todo, nos vemos más pronto de lo normal.